Hola, si Acabo de abrazar a un rinoceronte Este es el mejor día de mi vida Segundo mejor día de mi vida Este es un buen día para estar vivo ¿Qué pasó suaves? ¿Qué dicen el día de hoy muchachos? Ya no es novedad en este canal que nos despertemos A las 3 de la mañana para poder ir a Grabar cosas perronas para todos ustedes El día de hoy viajamos desde la sede MX hasta la hermosa Puebla, Puebla de Los Ángeles Y ciudad que alberga el parque de conservación Animal más importante de América Latina, así eso es El día de hoy vamos a trabajar dándole de comer Limpiando popochas Cotorreando con animales que posiblemente Nunca habían visto que estuvieran Tan cerca del Bertunga 5000 El día de hoy estamos en African Safari Y miren por favor la trocota En lo que nos vamos a estar moviendo Ahora estamos Ahí hay algo, ven, ven, ven No vames, estamos Estamos como a 200 metros Como de 6 ñus Este parque es de verdad un safari El brazo que está cargando la cámara El día de hoy no es pepetoño El día de hoy estamos con el mismísimo ¡Gabo! ¿Qué pasó papi? Gabo para los que no lo conocen Es un youtuber poblano El día de hoy Gabo nos va a acompañar Gabo se movió para que consiguiéramos venir a grabar African Safari ¿Estás listo Gabo? Vamos a darle Como no somos expertos en animales Necesitamos a alguien que nos guíe Necesitamos una sensei Así es que denle un aplauso por favor a la sensei Karime Karime ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Que bueno que nos estás visitando Muchísimas gracias Por fin, por fin pudimos cuadrar esto Sí, preparar cosas padres Todo lo que vas a hacer hoy Te vas a ensuciar las manos Vas a, esperemos no cortarte los dedos Mientras preparamos cosas para los animales Pero antes de que empecemos Yo te quiero dar parte del uniforme Para que ahorita no te manches Y dice Berto ¡Guau! O sea, con esto ya tengo el superpoder de llegar y domar animales Casi, ¿no? Para eso vamos a necesitar a los veterinarios Que justo les quiero presentar a Beto Beto, veterinario Especialista en qué? En elefantes ¿Esta es su casa? Esta es su casa Estamos en el recinto de los elefantes Pues vamos a ponernos esto Buena idea Traerles mis zapatos blancos el día de hoy Genio Animales El tío Siluetas el día de hoy Limpiará su hogar Somos ocho veterinarios Estamos a cargo de los elefantes Entonces todos los días en la mañana Antes de que vengan para acá para su casa Los revisamos de trompa a cola Para ver que no estén malitos, enfermos algún día Y si es necesario Bueno, ahí mismo les damos el tratamiento Para que puedan salir ¿Les pones inyecciones a los elefantes? Cuando es necesario, sí Como cualquier otro animal que necesita vacunas Que necesita alguna medicación en inyección Pues bueno, también tenemos que hacerlo ¿Y de qué tamaño es la jeringa? Muchos pensaríamos que son jeringas grandes Con el tamaño de elefante Pero pues no, son jeringas normales Como las que todos conocemos Aquí tenemos 12 elefantes africanos Los jefes de jefes Los topes, ¿no? Los más grandes Los más grandotes Y también tenemos 3 elefantes asiáticos En nuestra instalación ¿Cuánto pesan aproximadamente? Un ejemplar ya grande Totalmente desarrollado adulto Hasta 7 mil ¿Y cuánto come un elefante? ¿De 7 mil kilos? Aproximadamente entre 200 y 300 kilos ¿Qué le dan de comer en 200 kilos? Bueno, aquí en el parque Nosotros utilizamos lo que es la avena Alfalfa Y bueno, muchísimas otras cosas Como son ramas de varias especies Que pueden comer aquí Frutas, verduras Y demás enriquecimientos Como ahorita los vamos a ver No se diga más Y vamos a preparar ese alimento, ¿no? A darle Son muchas toneladas de comida Chéquense por favor Qué exigentes son los elefantes Esas son las pacas nuevas Que sí se van a comer Pero después de comérselas Dejan todo hecho un reguero Como aquí Y una vez que esto está sucio Se los tienes que limpiar Y esto se va a la composta Porque ellos solo comen Cuando está nuevecito Fresco Prepárame ese plato De una manera elegante Que si no, mira No voy a comer Vamos a limpiar esto, ¿no? Somos como Pac-Man ¿No? Exacto Ah, estamos pesados De lo que se ve Sí Venga Elefantes, no se preocupen Tungas va a limpiar su hogar Para que puedan hacer Sus desmadritos otra vez Ya no nos faltan como 50 Ah, bueno Pero mira Aquí está todo un día Haciendo jardinero Ahí se falta también, ¿eh? Un día siendo jardinero Escriban en los comentarios Si quieren que lo reventemos No Uno cree que trabajar con elefantes Es solo diversión y risas Hasta que llegue el momento Para el que no estaba preparado ¿Qué es lo que sigue? La popo Vamos a limpiar grandes montículos De excremento de elefante africano Como cuánta popora un elefante al día Limpiamos de todos los elefantes En todo el día A alrededor de unos 800 kilos 800 kilos de popo De popo ¿Y a dónde se va todo eso? A la composta también Pues vamos a limpiarlo Llegó el momento, amigos Para eso vinimos el día de hoy Realmente no huele feo Se le pagan las moscas Si te fijas La verdad es que para hacer popo No es una popo tan mala, ¿eh? No Pues mírala, vamos a limpiar Vale, para arriba Ah, no, sí huele Uf, me estabas diciendo No, no huele a popo No, sí, sí huele a popo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Güey, si no puedes con la pala Con las manos Ah, pues sí Eh, ¿qué dijeron? Vamos a agarrarnos aquí A nuestro güey No A ver, cuidado Voy a pasar Donde haya popo de elefantes Ahí estará Bertungas para limpiarla Chéquense lo que sigue ahora Como los elefantes todos los días Comen lo mismo Dijeron Vamos a ponerles la comida De una manera más divertida Para que lleguen Y puedan cotorrear Puedan jugar Se entretengan Buscando su comida Les ponen en costales Porque suena como ensalada ¿No? ¿Se podría decir? Exactamente, la ensalada del día ¿Y cómo dirías que es el ruido Más característico De un elefante africano? Se llama barritar ¿Y cómo es? Es el que todos conocemos Ese elefante Tenía un poco de gripa ¿No? Andaba medio agripado Vamos a prepararle Sus ensaladas En African Safari Hay veterinarios como tú También hay mucha gente Que está estudiando Veterinaria Y vienen de voluntarios ¿Verdad? Exactamente Tenemos un programa Para estudiantes Practicantes Y servicios sociales Que bueno con esto Pues aparte de que nos ayudan mucho En el trabajo de todos los días Pues los chavos vienen Y complementan su educación Obviamente aprendiendo De los elefantes Un poquito más a fondo ¿Como a qué velocidad Corre un elefante africano? Como a unas 30 kilómetros por hora Más o menos Y pesan demasiado O sea para mover tanto Son bastante ágiles Al mover las patas Y la ventaja de ellos Es que cada paso que dan Son como 5 pasos nuestros Entonces avanzan Súper súper rápido Ahora les vamos a guardar Este buen sandión Que los vamos a poner por acá Dicen que esta raíz Les gusta mucho Que siempre que se despiertan Y llegan a ver Donde está su comida Corren esta raíz Porque aquí siempre Se les ponen los premios Chéquense Estos son arbolitos de navidad Reutilizados African Safari Tiene una campaña Que tú traes tu arbolito Después de usarlo Después de que los reyes Ya te trajeron tus regalos Los entregas en African Safari Y te dan 2 por 1 En las entradas Y ellos los utilizan Para que los animales Tengan nuevos aromas Los elefantes llegan Y se comen la corteza De los pinos Y después Cuando ya está solo el troncote Juegan con ellos Y estos que Los tenemos que acomodar En diferentes lugares Para que Sí, para que todos tengan su pedacito Órale pues Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Está agarrando la sandía ¡Grabó! Esa sandía tú y yo La pusimos papi ¿Qué hubo? ¡Hola! Aquí está tu melón ¡Sí! Sí, te lo puso Tungas ¡Te lo puso el Tungas! ¡Sí! Amigos Mira, mira, mira nomás ¡Eso! ¡Bien! ¡Ey, carnal! Yo te lo puse Es hermoso, güey ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Ella fue quien nos consiguió El permiso para poder grabar En African Safari Preséntate a todos los suaves Hola, yo soy Karime Santana Y trabajo aquí en African Safari Y tenemos la fortuna De trabajar con muchos animales ¿Desde hace cuánto Trabajas con muchos animales, Karime? Ya llevo yo aquí cuatro años La verdad es un trabajo apasionante Es increíble poder estar Tan cerca de los animales Poder ver cómo crecen Cómo se desarrollan Cómo realmente son Tienen personalidad Tienen características únicas ¿Cómo es la sensación De que tu trabajo Sea estar todo el tiempo Con animales? Yo creo que es Uno muy distinto Y somos muy afortunados De llegar aquí Y que nos cambie el chip Por completo Yo creo que una vez Que llegamos Y estar con la naturaleza Con los animales Es estar en paz Y tenemos una vibra Aquí en la tribu Que de verdad Estamos muy felices De estar con los animales La tarde vas Y vas a limpiar La isla de los lemures Y después vas A ponerle la comida A los antílopes Y después tienes que ir A checar Que los chimpancés Estén bien Y que los leones Ya hayan comido Es impresionante Estar todo el día Con los animales ¿Con cuál de todos Los animales Es con quien más Te has encariñado? Es muy difícil Porque cada vez Que conoces A un nuevo animal Te encariñas con ese animal Y siempre nos encariñamos Con todos Pero yo creo Que mi favorito Y con los que más Me he encariñado Son con los elefantes Y además verlos nacer Imagínate Cuando nos ha tocado La fortuna De ver nacer A los pequeñitos Ver cómo han crecido Ver ahora La nueva integrante De la manada La chiquitita Que tiene seis meses Ver cómo juega Cómo a pesar de que es hembra Súper ruda Y juega con los machos Y cómo va creciendo Y de verdad Su personalidad va cambiando ¿Y cómo es Cuando hay una pérdida De un animal Con el que todos Se encariñaron? Es muy difícil Porque nosotros Cuidamos a nuestros animales Como no tienes una idea Los cuidamos apasionadamente Los queremos mucho Y bueno Cuando perdemos un animal Es como perder a un ser querido ¿No? Es trabajar día a día Sabiendo que ellos También tienen un ciclo Que cumplen un ciclo Y que nosotros hemos dado Absolutamente todo por ellos Karime Muchísimas gracias Por habernos invitado Un placer Ya está suave Ya saben Para los que quieran trabajar acá ¿Qué tienen que estudiar? La mayoría son veterinarios Los que cuidan directamente A los animales Pero aquí necesitamos De todo Necesitamos recursos humanos Necesitamos comunicación Necesitamos contadores Necesitamos mucho Así que siempre Puedes ser parte de la tribu No nada más siendo veterinario Así que Hay oportunidades Vientos Gracias Karime Hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Bertungas Safari Bakery El día de hoy Vamos a preparar comida Para rinoceronte Tenemos una invitada En el canal ¿Cómo estás? Sí, mi tú Con un cuchillón Todas las vamos a estar Partiendo las manzanas En cuatro Y las zanahorias Las vamos a partir en rodajas Un poquito más Un poquito más ¿Qué tanto pesa un rinoceronte? De dos a tres toneladas ¿Como un elefante? Ahí se van dando unos llegues Imagínate ¿La elefante llega a ser el reguetonero? No, pues imagínate Así, más o menos Ándale, perfecto Chéquense Ya me puse la camisola de gala Y dice Claro que sí Bert O El día de hoy No parezco un reguetonero ¿Qué me dices de eso mamá? Justo ahora Vamos a la parte Más emotiva De este video Lo más bonito Lo que más he querido hacer El día de hoy Vamos a ver Muy, 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 muy De cerca A un rinoceronte Hola, checo Hola, hola Traemos alimentos Bien, súper Uno es para ti Y uno es para el rinoceronte Y justo nos encontraste Preparando Una de las comidas favoritas Del rinoceronte negro Entonces, pues igual Tanto este como este Le vamos a dar Y vamos a empezar Hay una cebra Ya se fueron Nada más vinieron a saludar Querían aparecer en el video Vamos a empezar Vamos a estar con uno de los animales Más pesados sobre la tierra Incluso es el tercero Más pesado sobre la tierra ¿Cuál es el primero? El primero es el elefante Hipopótamo Y el rinoceronte Exactamente Los músculos de checo Una jirafa Exactamente Bueno, igual El músculo Vamos a poder tocarlo Vamos a poder alimentarlo Nos va a babear Eso sí Eso es magnífico ¿Cuándo te va a babear Un rinoceronte en tu vida? Solamente aquí en African Safari Vamos a comenzar Cuéntame, princesa Si le habla una mujer Como que no nos pela mucho Pero si le habla un hombre ¿Quién no le va a hacer caso a checo? Los rinocerontes son animales Que son miopes No ven a largas distancias Pero tienen muy, muy bien desarrollado El sentido del olfato Y del oído Entonces, ahorita Cualquier sonido Que pueda escuchar alrededor de ella Le va a parecer un poco Digamos, extraño Se va a voltear Porque siempre están a las vivas Prácticamente Aquí está su cuerno ¿Puedo puedo? Sí, claro Adelante Y le vamos a dar de comer De esta forma Si quieres tomar la zanahoria Aquí Eso Súper Y obviamente nos va a babear Y podemos tocar Mira, esta parte de aquí Es muy, muy fuerte Va a ir combinando La alfalfa que vemos de ese lado Con la zanahoria Se podría decir que esto es como su premio Exactamente Digamos que es Más bien como un postre Un enriquecimiento Es un enriquecimiento Que le permite prácticamente Cambiar la palatividad de ellos Es muy importante también Que su palatividad cambie O sea, que pruebe nuevas cosas Y unas manzanitas también Sí Hola gorda Sí, sí La verdad es que te preparamos Un poco de zanahoria 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta la zanahoria? ¿Otra zanahoria? Sí Qué bonito Hola chiquita Hola chiquita Mira nada más Esta barributa Guau Aquí está Claro ¿Quieres un poco? Tú sabes que lo quieres Tú sabes que lo quieres ¿Sí? Sus orejas O sea, siempre está alerta O sea, son como unas parabólicas Unas antenas parabólicas Que le permiten captar todos los sonidos a su alrededor Mira qué bonita está Acabo de abrazar un rinocerote Este es el mejor día de mi vida Segundo mejor día de mi vida Un poco también También un poco También un poco de ensalada A ver, si quieres un premio Dame la pata Rueda A ver, ignórame Muy bien Le suele bien el truco de ignorarme Sí, tiene dientes Pero no tiene los de enfrento Más bien los tiene a los lados Tiene los molares Y eso permite triturar muy muy bien su comida ¿Le puedo rascar la pancita? Sí Sí, sí, sí Voy a rascar la pancita de un rinoceronte Este es un buen día para estar vivo Sí, sí, yo te estoy rascando la panza Claro Mira, esto de acá Uy Uy, ya te gustó Ya te gustó Sí, ya te gustó Claro Claro que sí Bien, muy bien Muy bien Mira, mira eso Miren esa gordolfez Miren nada más Hay muchos animales que cuidar Muchos animales que alimentar Gordita Pronto volveré No me olvides Ahora nos vamos a subir en este camionetón loco Le dicen ellos la tracker Yo le digo la camioneta de estadio Porque miren Nos vamos a sentar ahí Y dicen que va a haber unas jirafas Que se van a acercar Y vamos a cotorrear con ellas Pues vamos a ver si es cierto Lo que usted quiere Un poco de comida Un poco de rama Ándale, güey Ándale, güey Eso Este por ejemplo Uy, te toqué, te toqué Este por ejemplo es una hembra Miren ese tamaño de cuello Ándale, güey Ándale, ¿a dónde vas? Oye, ¿me devuelves mi rama, porfa? Las zanahorias Oh, eso, eso Oh, bravo Vean el tamaño de la lengua Gracias, claro Mira Esta te gusta Uy Y las demás no quieren Ah, es que se le están pasando muy bien allá, mira Y ellas tienen su propio Su propio arbolito No necesitan a verte Ah, yo te voy a jalar Ándale Órale Eso sí que fue un salto ¿Cómo cuánto mire cada una de sus patas? Aproximadamente dos metros Michael Jordan de pierna Ándale ¿Qué hubo? Un poco de hierbas Miren su lengua, miren su lengua ¡Guau! ¡Ay, güey! Otro poco, claro que sí Eres una buena jirafa, eh Vean su larguez Ándale Kertungas Explorador Ahora tiene una acompañante Y esa acompañante Lo ayudará a introducirse A la zona más divertida De todo African Safari La zona de los canguros Y de los gualabis Y se dice Que incluso vamos a poder tocar Rascarle su panza A un cangur Vamos a ver si es cierto O sea, son perros que sí te... No te puedes meter con los dingos Si ven un dingo en la calle No lo dinguen ¡Hola, canguro rojo! Cuánto amor, oye Uy, se me cae ¿Vean todos esos músculos? ¡Qué ovole! Vean, vean, sí, veanlo bien Vean el del cuello ¡Tu pata! ¡Oh! ¡Como Milka! Claro que sí ¡Mucho gusto! ¿Y tiene bolsita? ¡Van las patas! Dice, mmm, delicioso Sí, ya sé Yo lo tengo Sí, yo lo tengo Estoy de la mano La vida moderna de Rocco No sé si ustedes vieron esa caricatura Era un gualabi Tomo mi carnal Que está por ahí Uy, sí Sí, claro Claro que sí Claro Qué diversión Uy, uno popó Sí, claro Sí, sí Claro que sí Claro que sí Uno más özos No, ¿no? No, no No, no Bueno suaves, muchísimas gracias por haber visto el video del día de hoy Más que verme trabajando en un zoológico me vieron divirtiéndome Dándoles comida y abrazos a muchos animales que posiblemente nunca vuelvo a tocar La verdad es que si fue una gran gran experiencia Y recuerdo que desde chiquito yo cada cumpleaños pedía venir a African Safari Es un lugar que me gustaba bastante Y ahorita que conseguimos el permiso para grabar aquí no me podía esperar más para venir Si ustedes son de Puebla o de sus alrededores Dense una vuelta para que puedan echarle un ojo a todos los animales que hay por aquí Escriban allá abajo en la cajita de comentarios Si quieren que un día nos reventemos siendo veterinario Siendo veterinario agrónomo Ayudando a una vaquita a parir tal vez También por favor les voy a pedir Vayan al canal de Gabo Galleta Y suscríbanse a Gabo Galleta También tengo videos bastante bonitos Muchísimas gracias por haber visto este video suaves Si no han visto un día siendo trailero se los voy a dejar al final Eso fue todo por el video de hoy Nos vemos hasta la próxima Pura vida Claro que si Eso que están viendo amigos es un guanaco Es el primo de la llama Y de la alpaca Y justo ahora está haciendo popó Claro que lo quieres Como no lo vas a querer Miren si es que te gusta ¿Dónde quieres mi teléfono por favor? Buenos ojos eh Esos son unos buenos ojos Este es el cuello Y esos pectorales bien formados Sí Y tres Y tres Y tres